Bienvenidos nuevamente amantes de la bestia Santa Leo Sama No entremos en detalles y vayamos directo al iceberg de Mushoku Tensei Isekai Itara Honkidazu Solo para aclarar está la segunda parte donde veremos el tercer piso del iceberg En la descripción del video podrán ver el capítulo anterior y también los futuros Sin más, empecemos A ver, a ver, a ver, a ver Detente mi yo del pasado, dame un momento que me voy a entrometer Miren señores, pasaron muchas cosas desde la subida de la primera parte Primero, muchísimas gracias por ayudarme a llegar a los 500 reproducciones y a los más de 50 likes Lo cual será la meta para la siguiente parte Sé que pueden Segundo y más importante, hay un par de cosas que debo decir Primero, las correcciones Dije en el video pasado que Rudeo será nivel santo Esto es un error garrafal Ya que ese nivel lo tenía desde que era niño Cometí este error porque Tontamente confundí los niveles santo y emperador Siento que un santo debería ser más que un emperador Ya que el nivel máximo es Dios Y mi cerebro pues me la jugó Una gran disculpe por este tema La corrección ya es más que obvia Rudeus al final de la obra es nivel emperador de agua La misma que Rotsi ya que ella le enseñó este hechizo que le denominó en Tal Ahora, nadie discute que Rudeus tenga incluso hechizos nivel dios Pero como bien comentamos en los comentarios del video anterior Este nunca se vio interesado por el título realmente Además, el mismo Pelagius y Orster especulan que el mandado de Rudeus Podría ser incluso superior que el de la plaz Así que, sí, Rudeus aunque su título sea de emperador Es más que seguro que tiene magia de nivel dios Una vez más, una gran disculpa por este error tan tonto de mi parte Otro error que cometí fue con Ork Heroica Les he sincero, usé una sinopsis acá de ChatGPT Y dije algo que pues no es totalmente correcto Así que, ahora sí Ork Heroica trata de Bash Un héroe orco que participó en una guerra posterior a la guerra contra el rey demonio Este se rendiría ante los humanos y decidiría formar un tratado de paz Sin embargo, los orcos al igual que los goblins solo son machos Por lo que dependen de conocer mujeres de otras razas para sustentar su especie Así comenzó una segunda guerra con el único fin de, bueno, aham, reproducción Bash, quien es medio humano y criado por su madrecita que era un humano y que lo quería mucho Juró defender la especie de su madre Por ello, detuvo la guerra acabando con aliados y enemigos por igual Ganándose el título del gran héroe orco Bash Así se firmó un tratado de paz con los orcos Donde se especifica que los orcos solo podrían tomar a una hembra de otra especie Con el consentimiento previo de esta Años después, Bash con ya 30 años decide formar su propia familia Emprendiendo un viaje a lo largo del continente Con el objetivo de encontrar una mujer con la cual pueda dar Digo, con la cual pueda formar esta familia Esto evolucionaría por mala influencia de su amiga Unadita Que debería de crear mejor un harem Creo que Ryufujin tiene un fetiche muy importante con el tema del harem Ahora, también recientemente y para finalizar Pude acceder a materiales adicionales de Mushoku que no había leído previamente Esto incluye historias cortas, el nuevo Redundance Y especialmente, dada otra vez la redundancia El libro especial de Mushoku Tensei Que salió tras la salida del último volumen Así que por ello les pido que por favor me den un par de semanas después de esta Antes de subir la tercera parte Quiero ver si puedo encontrar más temas, más detallitos, más curiosidades Que puedan alimentar más los pisos más inferiores Así que, ahora sí, sin ninguna preocupación ni molestia Empecemos con el nivel 3 Este fue una pequeña polémica que llegó al habla inglesa Cuando al fin una distribuidora asignó a traducir y da la redundancia A distribuir la obra en el continente americano y europeo Esta primera edición en inglés de Jobless Reincarnation Tenía un sinfín de censuras Especialmente en lo que se refiere a acoso infantil No estoy en desacuerdo en ello Pero sí daña la perspectiva de rodeos como el cerdo que realmente es Cambiando desde situaciones hasta el propio protagonista Hubo muchísimas quejas al grado que se lanzaría una reedición Sin ninguna de esas censuras Así que, sean felices cochinos degenerados Esto hace referencia a que cuando Ryufujin estaba pensando en qué hacer con su obra Se planteó la posibilidad de que Nanahoshi fuera la protagonista Y que Rudeus fuera no más que un cronista De las maravillosas desventuras de esta joven Como dato curioso, también se planteó un contexto totalmente distinto Donde Rudeus era un ex militar con trastorno de estrés postraumático Que decidiría retirarse en su granjita Dándose cuenta de que no sabe nada sobre ganadería y botánica Terminaría contratando a Rotsi Migurdia para que le enseñara sobre ello Aunque ambas ideas sonan curiosas Creo que no hubiera alcanzado la popularidad Que alcanzó finalmente el mundo de Mojoku Esto sale en otra entrevista Donde nos dice que cuando él ideó la historia Esta originalmente debería terminar el arco de la universidad Claramente esto eliminaría o cambiaría muchísimos acontecimientos Pero cuando escribió a Rotsi Esta tuvo tanto impacto en el fandom Las cuales se exigían más y más de ella Así que de haber sido un simple personaje Que pasó en la vida del protagonista sin pena ni gloria Se volvería en su futura segunda esposa Muchísimos volúmenes después Super obvia la verdad Está más que claro que Millis está basado fuertemente en el cristianismo O al menos en el catolicismo Las vestimentas de los clérigos El tener un papa El concepto de boda Entre varios detalles como tener capillas O bien un vaticano O algo por el estilo Incluso la figura bestiánica de Millis Tiene cierto parecido muy peligroso A Jesucristo Así que para ser sincero Si solamente lo dejara con esto Sería un piso muy soso Así que hablemos un poco de la religión de Millis Para empezar esta se fundaría por San Millis Que en su momento fue un gran devoto por Dios Para defender a los humanos en la guerra de los demonios Marcharía no sin antes regalarle a su amada un collar ornamental Esta le daría un besito en la frente deseándole un pronto regreso Mientras le regalaba otro collar La leyenda cuenta que cuando Millis estaba a punto de caer en batalla Rezaría a Dios Provocando un milagro que le salvaría la vida Permitiendo volver a los brazos de su amada Este acto y leyenda se convertiría en el rito de matrimonio Donde el esposo le regalaría un collar a su amada Y esta lo recibe dándole otro collar Y besándole a la frente Sellando al fin el compromiso Creo que no hace falta recalcar que esta es una religión monogámica Por lo que sus creyentes aborrecen la idea de tener múltiples esposas o esposos Razón por la cual Norning y Cliff cada vez que puedan Regañan a Rudeus por su vida llena de libertinaje También como toda buena religión es extremadamente racista Por lo que en un principio se creía que Millis rechazaba las razas demoniacas Al grado que exigía su exterminio Pero un punto se encontró un escrito donde se realzaba que para Millis Todos eran iguales Por lo que la iglesia se divide en dos facciones Una donde está el actual papa, el abuelo de Cliff Quien cree que los demonios deberían ser perdonados por sus pecados pasados Y es momento de darle la bienvenida a todas las razas Así como en el pasado lo hizo con los hombres bestia Mientras que el cardenal LeBlanc es todo lo contrario Exigiendo la caza de los demonios con el apoyo a la familia Latreya Así es La familia de nuestra querida Zenith son unos malditos racistas Una de las tantas razones por la cual esta los dejó Pero bueno Esta facción estaba perdida de influencia Hasta que lograron convencer al amigo del recuerdo Que se convirtiera en una propensa futura papisa Para ello empezaría una cacería constante por ambas partes Por matar a los futuros herederos Una es nuestro amigo que siempre está protegida por sus fanboys Y en una ocasión por Eris Quien dejaría una fuerte impresión en la chica Deseando algún día ser tan fuerte como ella Por otro lado tenemos a Cliff Quien en busca de protegerlo Su abuelo lo enviaría lejos a estudiar Con la esperanza de que se volviera más autosuficiente Para pelear el puesto de ser necesario Y sorpresa Él se volvería el papá de Millis en el futuro de la obra Ahora sí Mejor así ¿no? Pasemos al siguiente punto Esto nos recuerda uno de los usos más traumáticos de la vida de nuestro protagonista El hecho es mucho más complejo Y aprovecharé de hablar algunas cosas que nos salieron en el anime Ya que este únicamente nos mostró el acto Pero en realidad la novela nos expresa Tanto los sentimientos de Rudeus como los de Eris Y necesitamos empatizar con ambos para entender la completitud de la situación Eris nunca fue dedicada a los estudios Rudeus tenía que sobornarla para que practicara caligrafía y gramática Y no hablemos de matemáticas Por cierto ¿A alguien más le causa ternurita que Gisle haya aprendido matemáticas de un niño? ¿No? Bueno Como sea El hecho es que nunca le echaba ganas Y que fuera una chica con pocas habilidades comunicativas No facilitaba las cosas Estaba en un momento muy delicado de su vida Fue separada de sus padres Vivía una experiencia altamente traumática Donde claro Ella se mostraba fuerte Pero por dentro Siempre se sintió inútil Rudeus era tremendamente superior al nivel E incluso más que Gisle Mientras que Rudeus Ante sus ojos infantiles Era lo más de lo más Un joven mago que sabía afrontar cualquier problema adulto Aunque fuera un niño de 50 De... De 12 años Sí, por ahí Claramente ella se volvió más mansa y permisiva Para no causarles problemas a sus compañeros de viaje A lo que se claramente generó un apego ansioso Al ser su familia durante este largo camino Cuando al fin llegaron a un lugar seguro Donde Rudeus se separó de los chicos Ella lo sintió muchísimo más que Rudeus Ya que para ella Rudeus era un maestro Un amigo Y alguien que la entendía Recordemos que Rudeus Es el ideal de padre Según Ryufujin Cuando llegaron a los rezagos de Roa y de Villagüena Averiguó que su familia Su riqueza Sus criadas Su vida Habían desaparecido Sus padres murieron sin pena ni gloria Y su abuelo fue ejecutado injustamente Como chivo expiatorio de lo sucedido Añádele Que cuando estaba en la cordillera del dragón Se toparían con la segunda potencia mundial Orsted Quien prácticamente mató a su único ser querido Que aún estaba con ella Y agrégale tantito más Que para que los nobles de Asura Ayudaran a la región Esta tenía que entregarse al duque Darius El cual pagaría media fortuna Por solamente ponerle las manos encima A la joven ama Y entenderán que pues no era una situación muy bonita Con lo asqueroso que es este sujeto Por lo mismo Ella se sentía el eslabón más débil Estaba ansiosa Triste Preocupada de perder lo último que le quedaba Así que lo único que pudo entender fue Entregarse a Rudeus Si le tenía amor No hay duda Pero más que nada ese acto era desesperado Estaba tratando a toda costa de marcar territorio Mantenerlo como parte de su propiedad Posteriormente Eris se cortaría el cabello Y escribiría una carta donde decía Tú y yo No somos compatibles No me busques Obviamente Nadie entendería el contexto Ella en realidad Se dio cuenta de que era débil Y se fue a entrenar Para ser la mano derecha de Rudeus Ella sería la espada Y él sería la pistola Pero su incapacidad de comunicación La llevó a que Rudeus Solo entendiera La tienes chiquita Me voy Lo cual veremos más adelante Es un trauma que se carga Desde su acomplejada vida anterior Llevándolo a la patética situación De la disfunción eréctil Que Ya hablaremos más adelante Por lo que sí Eris no sabe Ni leer Ni escribir Y lo que es más crítico Comunicar sus sentimientos Pero si nos bajamos a su nivel emocional La chica estaba hecha un mar de dramas Mientras que Rude Perdónenme Pero solo se dejó querer Sin entender O intentar entender A su pareja Aunque bueno Hablaremos de eso Más adelante Creo que los fans Cargamos con dos grandes Interrogantes De la vida pasada A Rudeus Primera ¿Era Mindy Sin Guilty Gear? Y segunda ¿Qué llevó a Rudeus A ser un nini? Bueno hay una tercera Que cuál es su nombre Pero esa nunca la sabremos Posdata ¿Se dieron cuenta De que su personaje favorita De Guilty Gear Es una niña de 5 años Que tiene el cuerpo de 25? Yo solo digo A nuestro punto Siendo sinceros No sabemos casi nada De Rudeus Antes de su muerte Al grado de que No sabemos su verdadero nombre Siendo solo él Y Nana Hoshi Los únicos que saben De su nombre En este mundo de magia Y las razones Por las que terminó Como terminó No están totalmente claras Rudeus originalmente Era un japonés cualquiera Tenía habilidades Para las matemáticas Y la computación Pero no destacaba Mucho más No era muy atractivo Y ya saben Cómo funciona La discriminación A los otakus En general Todo esto Empeoró Cuando en un delirio Se creyó capaz De proteger sus derechos Cuando un tipo Se le coló En la fila De la cafetería Lo que hizo Que los bullying Se ensañaran Con el pobre infeliz Hasta que lo colgaron En la entrada De la escuela A la hora de la salida Completamente desnudo Y bueno En palabras de Rudeus Sería colgado Como una bella doncella Despojada De toda prenda Disfrazado de orco Mientras este Recibía humillaciones Sobre su físico Hasta lo que más Lo marcó Agresiones a su amiguito Este momento traumático Lo empujó A no querer Volver a la escuela Encerrándose En el mundo De la computación Y enjalarse el ganso En un principio Su mejor amigo Sus padres Y hermano mayor Intentaron hacer Lo imposible Para que este saliera Pero al final El miedo Y con el tiempo La dejadez Lo consumieron Siendo un mantenido Por sus padres Hasta su muerte En su adultez tardía Alrededor de los 40 años Por una combinación De factores Sus hermanos Lo sacarían De la residencia familiar Y por un delirio De síndrome De superhéroe Trataría de salvar A unos jóvenes De ser atropellados Fracasando en el intento Siendo justos Lo que le pasó A Rudeus Es una degradación mental Y gradual Digna de los peores Lowcauts De internet Pero retomaremos Esto más adelante Ahora sí Es más fácil De explicar Las inseguridades Que heredó De su vida pasada El abandono De Eri Y su duda De si fue abandonado Por su inexperiencia O por otros factores Lo llevaron A crear Una barrera emocional Donde solo podría sentir Interés sexual Por alguien Al que le tuviera Mucho afecto Y estuviera seguro Que no lo abandonaría En sí Rudeus Es un demisexual Que cosas ¿No? Ahora Mi opinión Sobre el tema Lo odio Detesto este argumento Ya que se pudo manejar De mil maneras diferentes Hacerlo por la ruta De una disfunción Erectil Solo vuelve difícil De tomar en serio El trauma Una vez lo dije Pero si yo hubiera Escrito esta trama Habría hecho Que literalmente Rechazara el contacto sexual Sintiendo culpa Asco Y hasta temor No porque no se le pare Sino porque su cuerpo Rechace el mismo acto Del sexo Y hasta que se sintió amado Pudo superar esas barreras En lugar de que fuera Un pinche afrodisiaco Fuera genuino cariño Pues El mejor ejemplo Que tengo de esto Es el acto sexual De Gatsikaska Donde este termina Lastimándola Porque recordó su trauma Eso aplicaría A escala de Mushoku Claro está No voy a pedir Que lleguen a la brillantez De lo que hace Miura ¿Verdad? Pero bueno Siento que este es el argumento Donde se deja en claro Que el autor Aún no era muy maduro Cuando escribió la obra Especialmente Si es verdad lo que dicen Sobre sus influencias Solo visualicen esto En el momento En que se acostó con Sara De repente recuerda a Eris Y se marea Se siente mal Incluso termina vomitando Al lado de la cama Arruinando obviamente al Moth Sara trata de acercarse a él Claramente preocupada Y este Al verla en paños menores Instintivamente la aleja Sara cree que es la razón De su accionar Y sale con la frase típica De Solo lo hacía por agradecimiento Lo que golpea aún más A nuestro protagonista Dándose cuenta De que ninguna mujer Lo haría con él Por cariño Luego Soda lo convencería A ir al prostíbulo Donde al ver a una mujer Desnuda Directamente se desmaya Este teniendo miedo A las mujeres Añadiendo a esto Cuando conoce a Fitz Empezaría a cuestionar Su sexualidad seriamente Al sentir tanta cercanía Y calidez Que emanaba este sujeto Y al final Cuando averiguaría Que Silphys Se da cuenta Que el problema No era su sexualidad Sino su mentalidad De mierda Teniendo su primera vez Sin necesidad Del puñetero afrodisiaco Y en lo personal Este desarrollo Habría elevado muchísimo más Lo que el autor Hubiera querido demostrar Con Fitz Pero no Tenían que ponerlo De la disfunción directil Porque jajas Agárrense que será largo El ranking mundial Fue creado Por el dios De la técnica Laplace El cual Es un sistema Que supuestamente Clasifica En orden ascendente A los héroes Más poderosos Del mundo Esto es algo caprichoso Porque no denomina Las posibilidades Ni los talentos Lo que marca Un cambio Es la fuerza bruta Al grado Que los cambios Constantes Que vimos en la obra Fueron por vencer Al propietario A punta de choco O vergasos Así que Voy a ir en orden Del más poderoso Al más débil Con todos los cambios Registrados a lo largo De la obra Solo tomar en cuenta Personajes que estuvieron Apuntados en el ranking Durante Mushoku Tensei Así que Si en algún personaje Previo de la serie Pudo haber tomado Uno de esos puestos Siendo más poderoso Que A o B No es el punto De este piso En primer lugar Y posiblemente eterno Pues es más que nada La marca de su creador Tenemos al dios De la técnica Laplace Quien como dije Creó esta lista Y se perdió En lo vasto Del mundo Al grado Que no sabemos Si sigue vivo Si quiera Su lugar Se lo ganó Porque teóricamente Él tiene Todas las técnicas Existentes En el mundo En segunda posición Tenemos al amado Jefazo Y al donero A media jornada Orsted Y como no Cuando literalmente Conoce todas las magias Y todas las técnicas De lucha Sin contar Su sin fin De artefactos Mágicos Traídos del mundo De los dragones Es posiblemente El ser más poderoso Incluyendo Al dios de la técnica Pero tendría Que enfrentarse A él Y ganarlo Para tener el título Labor Que sería un desperdicio De maná Y es algo Que a Orsted No le sobra Y dudo También Que le interese En algo El título Del más poderoso La tercera posición Tendríamos A Badi Gadi El dios de la lucha El demonio Sabache inmortal Pero que va a declarar Algo importante Badi Gadi Por sí mismo No está en esta lista Sino que es Empleando la armadura Del dios de la lucha De la plaza Una armadura dorada Que enloquece A su propietario Utilizando su fuerza vital Para pelear al 100% De sus capacidades En todo momento En sí Es una vez cerca A Armor Solo Badi La podía emplear Porque bueno Es inmortal El cuarto puesto Tenemos al dios Demonio Laplace El cual Con solo los poderes Mágicos Que una vez tuvo Puso en jaque Al continente entero Hasta que Pelagius Y su nueva generación De dragones Lo derrotaron Entonces La duda es aceptable ¿Por qué Pelagius No tomó su puesto Si lo derrotó? Eh bueno Es un poco complicado Pero vamos a resumirlo En esto No fue una derrota Total Fue más bien Un sello En la que repartió A través de la técnica De la resurrección Su alma O su esencia Al futuro Donde este volvería Tardo temprano Alrededor de 500 años En el futuro Aún solo siendo un mago Pudo vencer A 5 de los héroes De la humanidad Del momento Y solo sucumbió Ante Karman I El primer dios del norte Y los dioses dragón Urupen Creador del estilo Del dios dragón Y claro Pelagius Dola Ahora sí A partir del quinto puesto Si hay cambios Durante la obra Empezando por el original Quinto puesto Tenemos a Randalf El dios de la muerte Poseedor del ojo del vacío Y conocido como Un dios El estilo del norte Empleando alucinaciones Que te hacen sentir seguro Para atacar O al contrario Que te obliguen A defenderte Con el fin De bajar la guardia Y que este te venza Un solo ataque fulminante Con una actitud Muy calmada Y calculadora Resguarda un sueño De abrir su propio restaurante Y dedicarse A llenar las pancitas De sus comensales Espera que No se sabe en qué punto Pero mucho 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 tiempo En la adultez De Sigurd Soledin Greyrat Tomaría el puesto de Randalf Posiblemente como parte De una prueba Para ver si es digno De proteger a Paxi A su madre Obteniendo así El título del dios de la muerte Y arrebatándole El quinto puesto En el ranking mundial El sexto puesto Le pertenece al dios Del filo Galfarion Maestro de Eris Nina y Gino Es tremendamente habilidoso Y aunque está especializado En el arte del filo Tiene un nivel de emperador En el arte del cauce Por lo que es una poderosa espada Y un resistente escudo Teniendo el sueño de retar Y vencer a Orsted Incluso La razón por la cual Entrenó a Eris Fue porque vio Ese mismo deseo en ella Ahora ¿Quién tomó su puesto Si es un sujeto tan habilidoso? Ni más ni menos Que el menos talentoso De sus tres alumnos Eris Era su estrella Quien en sus palabras Era un peor rabioso Que acabaría con cualquier enemigo Nina Su hija Y orgullo Solo por debajo de Eris Era habilidad Y por último Gino Brits Un amigo de la infancia De su hija Que para seguirle el ritmo Llegó a ese nivel Pero nunca la sobrepasó Siendo este Incluso derrotado por Eris En un sinfín de prácticas Pero este Guardaba un secreto El poder del amor Pues estaba enamorada De Nina Y ella también Por lo que Cuando le pidieron Su mano de matrimonio Galfari Aun creyendo que sería imposible Le dijo que solo Le daría la mano De su hija Si le ganaba En un combate justo Donde Gino Pues Le ganó Así es Gino Brits Le ganó Arrebatándole el título Del dios del filo Y el puesto Como potencia mundial Esto masacraría Su confianza Al grado de que Eris Podría vencerle Claro Con ayuda de Richard Y de Rudeus Pero aún así Gracias al poder Del amor Lograrían lo imposible Hicieron que Galfarion Al final Se cuestionara Si su falta de amor Fue la razón Por la cual Ya no tenía Tanto poder ¿Acaso esto no es lindo? Pues no Pero de no poner Esa excusa Nunca la habrían ganado Ahora El séptimo puesto Es el más curioso Ya que este Casi casi es un puesto Generacional Lo había pertenecido A los descendientes De Karman primero Desde el inicio De los tiempos Y al inicio De la obra Le pertenecía a Alec El primer hijo De Atofe Quien poseía este puesto Pero antes De la batalla final Su hijo Lo habría arrebatado Del puesto Alec Sander Tomaría el puesto Como Karman tercero Pero justo En la batalla final Bueno Antes de la batalla final Sería parte Este del ejército Que pelearía Contra el ejército De Rudeus Con el apoyo De los miembros De Death End Terminarían derrotándolo Cayendo Rudeus Y él En un acantilado Donde este Estaría agonizando Y sería Derrotado Finalmente Con el golpe de gracia De nuestro queridísimo Rudeus Greyrat Quien se volvería La séptima potencia Mundial Con el título Del pantanoso Y con esto Terminamos Con las potencias Mundiales Y sus cambios Conocidos Así que Prosigamos El mayor exponente De la devoción Y la depravación De Rudeus Que tiene Hacia sus esposas Una religión Fundada Por el ganso Mal parado De nuestro protagonista Quien Desde que decidió Que quería Darse a su maestra Le robaría La primera De las reliquias Las pantis De Rotsi Esta reliquia Que creería Perdida En el incidente De transportación Demostraría Sus poderes sagrados Al volver a él De manos de Lili A tiempo después La segunda reliquia Y cuestionablemente La más reprochable De todas Es aquel pedazo De la sábana Que contempló Su primera noche Con Silfiet Marcando Que él fue El primero En su vida sexual Este trozo De tela Acompañado A otro trozo De tela Cuestionable Se encuentra En las cajitas De Rudeus Carajo ¿Por qué me lo haces Tan difícil Rudeus? Finalmente Y gracias a los dioses Tenemos la tercera reliquia La espada de madera Con la que Eris Entrenó hace tantos Ayeres en Roa Estas son las tres reliquias Que simbolizan La sabiduría El amor Y la lucha Carajo No puedo hacer Que sonara mejor ¿Saben qué? Para limpiar un poco De toda esta porquería Hablemos de La inspiración De esto Claramente Las tres diosas Están basadas en Bueno Pues si nos damos cuenta Originalmente Esto nos hace Una referencia Muy clara A uno de los juegos Más famosos De los mundo mundial The Legend of Zelda Así es No le sonaba Muy cuestionable La diosa de la sabiduría La diosa del amor Y la diosa de la lucha Alias El poder Y que estén marcados Con el color azul El color verde Y el color Rojo Así es señores Las tres diosas de Rudeus Están basadas En las tres diosas doradas De The Legend of Zelda La diosa Din La diosa del poder Que vendría siendo Como no Nuestra querida Eris Farore La diosa del valor Que sería Como no La diosa del amor Nuestra queridísima Sylphiet Y finalmente Nanairu La diosa de la sabiduría Y como no Sería Rotsi Calificando perfectamente Sus colores Y temáticas Principales No puedo creer Que haya una referencia Tan buena En esta madre Y tengamos que hablar De que guarda Dos torsos de tela Y una espada De madera Esta es la trifuerza Más extraña Que he visto en mi vida Claramente A lo largo de la obra Los muñecas de Rudeus Son un elemento narrativo Que se emplea muchísimo Siendo el vínculo Inicial con Zanova El cual evolucionaría Una amistad pura Y sincera También sería La principal razón Para la cual Zanova Terminaría adoptando A Yuli Este amor Por las muñecas Inicio con la mítica Figura de Rotsi Con la capacidad De desvestirla Y fue trasladada Incluso al mundo real Y vendida en masa Vaya Esto evolucionó Ahora con figuras Del héroe Zupardo Acompañado Con el primer manuscrito De Non Las aventuras Del héroe Zupard Vendido por la compañía Zanova Pero no las mencionaría Si solo fuera esto Las muñecas También son Un lazo De conexión Con Pelagius Que tiene Zanova Quienes son Genuinamente Super amiguis Derivados Por su amor Al arte Esta pasión De Zanova Permitiría Que estudiaran La muñeca automata Que encontraron En la casa De Rudeus Lo cual Esto no solo Permitiría La evolución Del estudio De los círculos De magia De Narahoshi Sino que también Permitió crear Prótesis mecánicas Que utilizaría Rudeus Culminando Con ni más Ni menos Con la armadura Mágica Sin contar Que en uno De los finales Dado al amor Que le tienen A las muñecas Esto terminaría Evolucionando Para la creación De autómatas Que parecen Literalmente Sirvientas Robot Las cuales Serán Super costosas Y solamente La alta nobleza Podía utilizar Al futuro Volviendo A las armaduras Mágicas Esta sería El arma secreta De Rudeus Contra los enemigos Más duros La primera Era tan poderosa Y drenaba Tanto maná Que Rudeus La consideró Casi un fracaso Pero su poder De destrucción Era impresionante Al grado Tal vez Que superaría El rango Dios Existiera Esta había sido Diseñada Para el uso Único De Rudeus En base A la descripción De Hitogami De la armadura Del dios De la lucha El Mark 1 Fue una armadura De tamaño Casi A un holbuster Poco práctica Pero con el poder Suficiente Para que Rudeus Le diera frente A Orsted A partir de ella Se crearía La Mark 2 Una armadura Mucho más ligera Que se convertiría En la segunda Ropa de Rudeus Cada vez Que salía de viaje Aumentando Sus habilidades físicas Hasta el nivel De un espadachín De rango santo Finalmente Para la batalla Final Tuvo que crear La Mark 3 Más ligera Y poderosa Que la Mark 2 Aún así Sería La Mark 0 El prototipo De la original La cual sería El arma de triunfo Contra Ya lo veremos Adelante Aunque ya Lo saben No necesito Explicar Este punto Hitogami Es el antagonista Principal De la obra Un ser Que manipula A la gente Por su conveniencia Y eso Incluye Claro Rudeus Más adelante Hablaremos De estos Interesantes Punticos Aquí entramos Con una larga Sección Donde veremos Uno de los giros Argumentales Más importantes De la obra La identidad Del enemigo Del mundo Hitogami Y su antagónico Orsted La segunda potencia Mundial Y el mayor Peligro Para el mismo El terror Mundial Y el donero Más temido Entre los seis Reinos Por razones Que veremos Más a fondo En el iceberg Orsted Viaja alrededor Del mundo Con un solo Deseo Acabar Con Hitogami Un hombre Que no existe En este mundo Las únicas Personas Que saben De dicho Nombre Son aquellas Que han tenido La suerte O desdicha De oírlo De su propia Boca Por eso Cuando Rudeus Le preguntó A Orsted En un acto De autismo Desmedido Si este Conocía A alguien Llamado Hitogami Fue como Si le declaran La guerra Adicionalmente Rudeus Era una persona A la que No conocía A Orsted Un ser Con el conocimiento Absoluto Del mundo Por lo que Tomándolo Como una amenaza Solo tuvo La iniciativa De acabarlo De raíz Al final El objetivo De Orsted No cambia Acabar Con los apóstoles De Hitogami Y claro Llegar hasta él Sea quien sea Su enemigo Esa fue la razón Si Rodin Hubiera mencionado Ese nombre Orsted No le habría Ni hecho caso Ahora si señores Este es el punto Más importante De este piso Un momento épico Que cambió Las mecánicas De la obra Que hasta el momento Llevábamos La batalla Entre Orsted Y Rudeus Para situarnos Hitogami Le hizo su última Gran movida A Rudeus A partir de engaños Quería que este Indirectamente Matara Su futura hija Con Rotsi La razón Esta jugaría Un papel crucial Junto a sus Otros descendientes Para darle fin A Hitogami A Rudeus Esto poco le importaba Y estaba a punto De mandarlo Al diablo Pero Hitogami Le deja en claro Que él tiene Mucha más Influencia Allá afuera Y si él quisiera Mañana podría acabar Con él Y con su linda familia Por lo que Rudeus Hace un trato Educaría a sus hijos Para que amen Para que amen Al dios humano Para que nunca Le hagan daño Profundizaremos Esto más adelante Y además Detendría A su mayor amenaza El donero Prófugo De la justicia Orsted Rudeus No es tonto E igual que Eris Ha vivido traumatizado Con su primer Enfrentamiento Inventó la magia Antimagia Para no volver A caer En una situación Tan vulnerable También Ya con su conocimiento Adquirido de la magia Había creado hechizos De nivel emperador Como el rayo Igual Ya con su brazo Prostético en mente Hablo con Zanova y Cliff Para crear La armadura mágica Prototipo marcero Que le consumía Muchísimo maná Pero demostró Que era posible Su creación A toda prisa Se generaría La segunda generación De la armadura mágica Con círculos De regeneración En todo su sistema Además De un escudo Casi impenetrable Con una coraza tremenda Contuvo Ya sea Para poner El báculo De Rudeus Como para usar La ecual metralleta Y finalmente Norn A duras penas Le prestaría La espada De Paul Un arma única Con la cualidad De cortar Más fácilmente Objetos Que fueran Difícilmente Cortados Como El toki De Orsted Todos Trabajaron En un plan Que consistía En envenenarlo Adormecerlo Encerrarlo En una cámara Solitaria Y finalmente Rudeus Dejaría caer El caos Sobre él Cuando los detalles Fueron terminados Este se despediría De sus esposas Y mandaría una carta A Eris Disculpándose Y pidiéndole Que si encuentra Esta carta Le explicara Sus sentimientos La próxima vez Que se encontraran Además Que este Estaba dispuesto Enfrentar nuevamente A Orsted Y iba en camino Ahora mismo Esta carta Llegaría a Eris Quien con la bendición De su maestro Y con la esperanza De enfrentarse A Orsted Le entregaría Tres espadas Demoníacas De las que Esta elegiría La dragón Fénix Una espada Con la capacidad De traspasar El toki Mientras tanto Rudeus Le mandaría La señal A Orsted Quien llegaría En medio De la nada En un pueblo Abandonado Sería traído Hasta una pequeña Cabaña Que resultó Tener un largo Camino A un profundo Sótano Este podía sentir Lo pesado Del ambiente Y al abrir La puerta Sintió Las pequeñas Punzadas De espinas Que le introdujeron Algo Pero este No le importó Varias trampas Fueron activadas Pero cual pato Lucas Ni se inmuta A pesar Del somnífero En el incienso Y el veneno Que le inyectaron Nada cambiaba En él Siendo Lo más molesto El pegajoso Y resbaladizo Piso aceitoso El cual Trato de ignorar Hasta llegar A lo más profundo De la casa Donde una pequeña Habitación La esperaba Con un tragaluz Y una caja Que tenía escrita Hitogami Instintivamente Y sin contemplaciones Sorset Habió la caja Soltando Una nube De humo Al dejar caer La caja Lo vio El anillo De nanahoshi Y antes Siquiera De poder reaccionar Rudeus Había invocado Una de sus magias Más poderosas De a varios kilómetros De distancia Contemplando Como el humo Salía del tragaluz Había invocado Su hasta entonces Hechizo más poderoso Un rayo a nivel santo Que logra detener A la mismísima Tofe Y a sus hombres Pero esto No lo vencería Invocando del cielo Una gigantesca nube Congelaba todo Petrificó la zona Y como toque de gracia Y como toque de gracia Como demostración Con su afinidad A la tierra Invocó a Nibiru Un gigantesco cometa Con el que acabaría Cualquier forma de vida En la zona ¿Verdad? Pensaba Rudeus Pero eso fue inútil Lo sentía Y lo vio Cuando su gigantesco cometa Fue partido a la mitad Por la mano de Orsted Claramente Muerto de miedo Pero con el corazón A todo lo que daba No dudó Y brincó dentro De su armadura mágica La gran Mark I Pintada cual máquina de guerra Que tan pronto activó motores Hizo el hechizo más poderoso Que nunca antes Había visualizado La magia alguna La magia ante Rudeus No era una cuestión De cánticos O invocaciones Era una cuestión De entendimiento Y visualización Por lo que Usando su conocimiento Del otro mundo Visualizó la representación Del mayor poder Y terror De cualquier japonés Un terror Que los acompañaría Y que crearía monstruos A lo largo De la mitología Kaiju Una gigantesca Explosión característica Cual bomba atómica Dejó dibujado Un hongo en el cielo Que calcinó Todo a su alrededor Una explosión Tan prominente Que a pesar De su distancia Logró sentirla Y bueno No era el calor De su magia Sintió el odio Y la ira De Orsted Quien a pesar Del magnífico ataque Que había acabado Con la primera mitad De las potencias mundiales En un instante No pudo con él Claramente Incluso El dios dragón Sufrió daños Su ropa Había sido Calcinada Sangre Brotaba De su boca Sin contar Varias heridas Como quemaduras Alrededor de todo Su cuerpo Pero aún así Él estaba ahí Listo para pelear Rudeus intentó A toda prisa Disparar su ametralladora Pero sus disparos No le hacían Retroceder El pánico Le ganó A nuestro protagonista Cuando en un delirio Creyéndose capaz De pelear Cuerpo a cuerpo Trató de usar Su escudo Cual garrote Donde ocultaba La daga De Paul Logrando así Herir realmente Cuenta a Orsted Quien no retrocedió En cambio Haría que Rudeus Viera de primera mano El terror Del filo De la espada Del dragón Una katana Que utilizaba Mana en su filo A cambio Todo era Mantequilla Para ella Cortando el brazo De la armadura Junto al Prostético De Rudeus Y el escudo En ese mismo instante Orsted Le soltaría Un fuerte golpe Que lo lanzaría Volando Rompiendo partes De la armadura Y sus costillas De paso El sistema De curación Estaba todo Lo que daba Tratando de mantener Vivo a Rudeus El cual Tan pronto Recuperó la conciencia Trató de lanzar Un rayo Desde su otra mano Que sería Perforada Completamente Por Orsted Y poco después Cerse nada De Tajo Junto Como es obvio Su brazo real El mago Estaba vendido Sus cabellos Teñidos de blanco Por el estrés De haber tenido Que utilizar Tanta magia Continua Este intentaría Inyectarse Y disfrutar Su armadura Pero antes De que explotara Orsted Ya la había Partido a la mitad Y aunque Rudeus Aún con sus muñones Intentó utilizar Magia Se vería Ante la misma Situación De hace años Orsted Le había silenciado Y una fuerte patada La había dejado Completamente Rendido A sus pies Rudeus Greyrat Al final Si eres un apóstol De Hitogami Yo creí Que vivías Estás en paz Con tu familia ¿Por qué me atacas Ahora? Él Me lo pidió Lo sabía Él me dijo Él me dijo Que mis descendientes Serían la razón De su caída Por eso Por favor Perdónalos Mátame Si quieres Pero no le hagas Nada a mi familia Por favor Orsted Orsted Claramente no podía Acertar estos tratos Él no mataba Por matar Pero si era un apóstol Por más talentoso Que fuese Era su enemigo Así es cuando Iba a darle El golpe final Mientras Rudeus Se arrastraba Cual gusano Mordiendo La suela De su zapato Una cabellera roja Se hundó Frente a él Y ante la sorpresa Del mismo Dios dragón Eris Greyrat Se interpuso Entre ambos Este estaba Concernado En su amplio Conocimiento Del mundo Él tenía entendido Que Eris Voreas Greyrat Terminaría Con Alguien más Entonces ¿Por qué Protegería a alguien Que no fuera él? La respuesta Era muy simple ¿Quién carajo Es él? Rudeus Fue auxiliado Por Rotsy Silphi Quienes llegaron Junto a Eris La pelea De Eris Y Orsted Fue corta Pero concisa El perro salvaje Había alcanzado Un nivel superior A cualquier versión Que había visto En cualquier otro Momento El señor Donero Esta prudentemente Por recomendación De su maestro Recordó Nunca seré La primera En atacar Al dios dragón Es al menos Nivel emperador En todos los estilos De esgrima Y si cometes El error De atacarlo Esta aprovechará La debilidad Del estilo Del filo Por eso Ella estaba ahí Esperando A sabiendas De que Orsted Podía lanzar Una espada De luz En cada una De sus manos Esperó Mientras contemplaba Todas las heridas Que Rudeus Le había provocado Confirmando Que él no se había Quedado de brazos Cruzados Todos estos años Por ello Tenía que demostrarse A sí misma Que estaba A ese nivel Cuando Orsted Atacó Ella en un segundo Hizo el revés De la cuchilla De luz Cortando la mano De Orsted Haciendo que ésta Al fin Soltara la katana Del dragón A pesar de ello El dios dragón Solo la patearía Ella esquivaría El ataque Pero ese tiempo En el que Recuperara su posición Fue suficiente Para que no solamente Se volviera a pegar La mano Sino para recuperar Todas las heridas Que le había Provocado Rudeus Eris lanzaría La espada Que le acompañó Toda su vida Y en el momento En el que Tapó la visión De Orsted Con ambas manos Invocaría La espada de luz Más rápida Que había realizado Logrando con esto Impresionar al dios dragón Quien solo Alabaría La habilidad De la muchacha Parando ambos ataques Eris Sabía La completa Diferencia De habilidades Entre los dos Y viendo El hombre Que amaba En un estado Tan deplorable Apenas vivo Por las curaciones Del otro par De chicas Decide quedarse Para ganar tiempo Estando dispuesta A dar su vida Por amor Pidiéndole a Ginsley Que los protegiera Y escapara Con ellos Pero la leona Se negaría A dejarla morir Sola Esto claramente Le provocaría Flashback De Vietnam A nuestro queridísimo Rudeus A lo que Sylphie Le siguió Y no quiso Dejarla morir Mientras que Rotsi Mejor decía Que todos Debían escapar Convirtiéndose Esto en un griterío De las verdades Entre las chicas Orsted Claramente En una situación Que no le correspondía Y mucho menos Le importaba Al ver que Tanta gente buena Estaba dispuesta A morir Por esta apóstol De Hitogami Y recordando Sus palabras Proclamó Rudeus Grerrat Mientras Seas apóstol De Hitogami Te buscaré Y te mataré Junto A todos Los que Busquen Protegerte Y no es Que crean Las palabras De ese infeliz Pero por Si las dudas Me llevaré A tus hijos Conmigo Eso Inspiró Una vez Más A Rudeus La rabia Sobrepasó Al dolor Prácticamente Con la boca Le arrebataría Su bastón A Rotsi Y trató Una vez más De iniciar El combate Pero Orsted Continuó Oh Puedes Traicionar A Hitogami Rudeus Grerrat Únete A mí Traiciona A Hitogami Y con Mi misma Protección Que me aleja De la visión De este Dios Yo protegeré A tu familia Además Te devolveré Ambos brazos Solo Debes Traicionarlo Obviamente Las mujeres Que estaban Bajo La maldición Que inspiraba Pánico Y desconfianza Ante el Dios Dragón Le pidieron A Rudeus Que no Le hiciera Caso Pero Rudeus Dada su Situación Solo dio Un par De pasos Más Arrastrándose Para decirle Que Aceptaba Desmayándose Poco Después Así Terminando Una de las Batallas Más Intensas De la Obra Si no Es que La más Marcando La alianza Con el Dios Dragón Incluso Claro Pelagius Y empezando Una larga Lista De deberes Y side Quest Para preparar El mundo A la llegada Inminente De la Plaza Y la Guerra Contra El Dios Humano Tim Set De la Hitogami Esos Ya está Claro Que Hitogami Es el Villano Y Que Orsted Está En Constante Casa De Sus Apóstoles Esto plantea la duda lógica de quienes son estos apóstoles Hay que decir que realmente cualquier persona que entre en contacto con Hitogami es un potencial apóstol Siendo que la mayor cualidad de Hitogami es su labio y poder de convencimiento En realidad, él no es un ser todopoderoso No tiene una fuerza especialmente grande ni habilidades trascendentales Excepto por una La habilidad para ver posibles futuros Con esta, haciendo pequeños favores a través de sueños a distintas personas Termina ganándose su confianza Rudeus es un claro ejemplo de ello Él es ni más ni menos que el primer apóstol de Hitogami que conocemos Aunque Rudeus se deslinda de Hitogami tras la batalla contra Osted Perdiendo contacto con él hasta literalmente el final de su vida No podemos negar que Rudeus en cierta medida fue su primer apóstol Aunque nunca llega a ser directamente nada por el dios humano Más allá de seguir un par de veces sus opiniones, sus sugerencias Como cuando salvó a Lilea y Aisha O cuando se reencontró con Sylphie Sin embargo, las veces que teóricamente le hizo un favor a Rudeus En realidad estaba impidiendo el nacimiento de su antagónica Nuestra verdadera protagonista La señorita Lara Greyrat Por ejemplo, la primera vez que le dio un consejo a Rudeus fue para que se hiciera amigo de Rijord Ganándose su favor ahí Luego le dijo que compraba comida y se paseara por la ciudad demoníaca para encontrarse con Kishirika Rudeus pensó que esto era para que obtuviera un ojo mágico Pero la verdad es que se hizo para que evitara su primer reencuentro con Rotsi Tiempo después, tras ganarse su favor Hitogami le pide a Rudeus que se quede y que no fuera vagarito Pero Rudy lo desobedece Y créanme que volveremos más adelante a este punto Finalmente llega el mayor punto de inflexión Cuando le pide que vaya al sótano de su casa Solo para ver que no haya pasado nada raro Lo raro es que liberaría a una rata Que sería responsable de la muerte de Rotsi Profundizaremos en esto más adelante Esto desencadenó lo que ya mencioné sobre la batalla contra Orsted Y la desanección de Rudeus Fungitogami Para planificar y organizar todo su inminente encierro Ahora sí, hablemos de los apóstoles y las acciones más relevantes que estos realizaron en la obra Aclararé que hablaremos de los acontecimientos más a profundidad en puntos futuros En caso contrario, vamos a profundizar y vamos a darles el trasfondo adecuado Empecemos con los primeros apóstoles que conocemos después de Rudeus en orden de relevancia Una vez Rudeus se unió a Orsted Comenzó la toma de la coronación de Asura Claramente pasaron muchas cosas Pero no entraremos en tanto detalle Así que de una manera rápida Cuando se decide que Ariel debe tomar este puesto Intenta a toda costa ganar el favor de Pelagius Pero este nunca la atendía Aunque se llevaba cordialmente con Rudeus Y formó una sincera amistad con Zanova Realmente consideraba Ariel una muchacha superficial Y sin mucha aspiración política Pero terminaría aceptando ayudarla principalmente porque le convenía futuro El viaje a Asura fue un dolor de culo Ya que el mismo Orsted le dijo a Rudeus Mira mijo Hitogami ya sabe que algo está mal contigo Desde que te di mi brazaleta anti dios y chismosos Así que Estoy completamente seguro que va a ser hasta lo imposible Para evitar que cumplamos nuestras metas De ahora en adelante Más que nunca Debes estar al pendiente de sus apóstoles Orsted sabía de algunas posibles apóstoles Por sus conocimientos especiales del mundo Pero no podía asegurar quienes eran y quienes no Por el momento la misión de Rudeus era ayudar a Ariel Con su meta de convertirse en la reina de Asura Ya que si eso sucedía En un futuro su reina se fortalecería con grandes magos Y sería de gran ayuda contra la plaz Además que ayudaría a reconocer con mayor facilidad su resurrección Por ello comenzó el viaje conformado por el pintoresco grupo de Eris y Ginsley Quienes estaban interesados en una posible venganza Contra el asesino de Staurus El malvado y pervertido Darius El cual parece que se involucró junto al padre de Luke Para la ejecución injustificada de la anterior Claramente al estar a Ariel involucrada También estarían Sylph y Luke en la ecuación Junto a nuestro protagonista Con el transcurso del viaje Y al encuentro con un par de reyes del norte Pasarían brevemente por la región de Fitoa Donde la buena villa ya estaba empezando a recuperar su esplendor de aquellas épocas Eris se abriría emocionalmente con sus sentimientos encontrados Por la pérdida de su nobleza Que principalmente se resume en Me vale madres Yo no quería ser de ellos Así que me facilitaron las cosas Eris en realidad no buscaba venganza En cambio Ginsley Quien hizo un trato con Ariel Si todo le salía bien Quería la cabeza de Darius y del padre de Luke Philemon Ariel solo le pidió que le diera el tiempo Para que pudiera confirmar las sospechas Y si era cierto que conspiraron contra Saurus Ella misma ordenaría su ejecución Con ese trato el miedo de Luke se acrecentaría Su ya de por si desconfianza a la figura de Rudeus Y como todo le salía aparentemente bien Combinado a su alianza con el dios dragón Y esto aportó una situación que le daría el empujón necesario para recuperar su título entre la nobleza Lo volvió un blanco fácil Así es chicos Nuestro primer apóstol de esta noche es Luke Quien engañado por Hitogami Este desconfía plenamente a Rudeus Y se lo dijo directamente a Ariel Pero esta no solo defendió a Rudeus Sino que le diría de frente Que no porque le ayudara Y le tuviera aprecio Le regalaría un título de nobleza Y tampoco Rudeus la quería la verdad El solo quería que ella tomara su puesto Y lo dejaran en paz Por ello Al llegar a Sura Y organizar la reunión Donde dejarían expuesto a Darius Este sería acompañado por el espadachín del pavo real Antiguo maestro de Eris Y dios del norte Uber Corbett Quien fungía como su guardaespaldas Y con el que ya anteriormente se habían visto en una harta batalla Durante esa sesión Ariel dejarían expuesto las depravaciones de Darius Acusándolo de pederastía y de trata Pero el hermano de Ariel El ilegítimo heredero Separaría e insistiría Que no eran razones por las cuales debería ser condenado Así como el resto de los presentes Lo tenían contra ella y su coronación Pero Esta Sabiamente Jugó su carta de triunfo Así es señores Invocó a su carta secreta Y el ser que más le costó ganar su favor El mismo Pelagius bajaría de su castillo Con sus doce sirvientes Para presentar sus honores a Ariel Y entregarle frente a todos Los mandatarios de Asura El trono A Chies Cosa que todos Se estarían sin rechistar Digo Pelagius te mata en un segundo Si dices que no Pero aquí entraría nuestro segundo apóstol Del cielo a toda velocidad Una anciana entraría en escena Que con su sola presencia Se ganó la tensión Y el pánico de los presentes La actual diosa del cauce Reira Quien tan solo En su aparecer Ejecutó a un incauto Que se atrevió a moverse Junto a dos sirvientes de Pelagius Que intentaron hacer algo Incluso Rudeus intentó algo Pero su anillo había sido cortado Antes de que siquiera pudiera hacer Un leve movimiento de mano Reira Era sin duda Una de las cartas Del triunfo de Hitogami En esta sede Esta había sido enviada En sueños Para proteger a Darius Con el objetivo De pagarle el favor Que una vez tuvo Con su primer amor Así es Reira cuando era joven Accidentalmente chocó Con un joven noble Quien ordenó Que le cortaran las manos Pero Darius Siendo un noble De mejor casa Ordenó que la liberaran Así Esta se enamoraría De este gordinflón Pero noble hombre Que con su bondad Se ganó su amor Pero para su desgracia Al irse para perfeccionar Su arte Y volver a Asura Lo único que encontró Fue un asqueroso cerdo En lugar de su primer amor Aún así Le tenía pendientes De favor Por devolverle Un favor Que le costaría La vida por cierto Ya que a pesar De que con su técnica Definitiva El reino de la abnegación Donde solo era necesario Mover un músculo Tan solo Con respirar Un poco profundo Ya podía acabar Con la vida De quien sea No se esperaba Enfrentar A la única persona Que podría hacer Temblar al mundo El anillo Que le cortó A Rudeus Mandó una señal Una leve señal De auxilio Y su gallo Su jefe El donero Vino a ser donas Reira Le revela Que ella era Un apóstol Para defender A Darius Y si era necesario Moriría Por lo que Le ordena a Uber Que se lleva Al gordinflon Mientras que Orsted Con el grito De vas a morir Evadía con su mano Todos y cada uno De sus ataques Y cortes fatales Y tras estar A una distancia Lo suficientemente Corta Una sola estocada Acabaría Con la vida De esta mujer Claramente Haciendo lo que Mejor sabe hacer Donitas Rápidamente Rudeus Eris Y Ginsley Cazarían A Uber Que al no ser Un apóstol Solo diré Que daría Una gran lucha Pero termina Siendo derrotado Por el esfuerzo Conjunto De estos tres Y finalmente Entre los sollozos De Darius Se nos revela Que el también Es un apóstol Que guiado En sueños Llegaría A limpiar Su nombre Pero en lugar De eso La espada De Eris Le daría Fin Aunque Aún nos queda Un apóstol En juego ¿Verdad? Así es Cuando estos Vuelven A la sala De coronación Solo encontrarían A un desesperado Luke Que sostenía A su princesa Apuntando Su espada A su cuello Ordenándole A Silphi Que si realmente Apreciaba a Ariel Mata a Rudeus Lo que no esperaba O lo que subestimó Nuestro tonto Y último eslabón Era que la lealtad De Silphi Por su esposo Superaba Por mucho A la que le tenía A Ariel Por esa respuesta Creo que El idiota Reflexionó Y se dio cuenta De que Intentándolo Podría aguantar A cualquiera De los presentes En un uno Contra uno Riéndose Ariel Lo perdonaría Así como Distituiría A Filemon Para darle El título Principal A Luke Como Notos Greyrat Y con ello Esta se coronaría Como la reina De Asura Y justo aquí Me pregunto ¿Por qué no mejor Hizo un punto De la coronación De Ariel O mejor Solo Decía Quienes eran Los apóstoles Me gusta Hacer las cosas Largas Como sea Nuestro próximo apóstol No aparece directamente En la obra Pero si es nombrado Al grado que No dicen sus nombres O por lo menos No me acuerdo Que hayan dicho sus nombres Pero hay una guerra En Sirone Y otro país Ya saben El país natal De Sanova Y otro más Pasan muchas cosas Que hablaremos En otro punto Pero digamos Que el responsable De esta guerra Eran apóstoles De Hitogami E incluso Rudeus sospecha Que Randolph El dios de la muerte Era uno de ellos Pero Confirma directamente Que no lo es Es más Como avanza La trama Randolph Se declara abiertamente Enemigo de Hitogami Finalmente hablaremos Rápidamente De los apóstoles Más poderosos Del mismo Después de que salieran En busca de los support Y el reencuentro Con Ruyard Su nuevo hogar Se vería involucrado Para la sede De la batalla definitiva Contra los apóstoles Finales Encabezados por Gilfarion El dios del filo Perdónenme ETS Dios del filo Y bueno Carman segundo Y su hijo Carman tercero Aunque este último No era un apóstol Ahora Los dos sorpresas Más grandes Serían por Gis Así es El ex compañero De Paul Quien todo este tiempo Estuvo vigilando A Rudeus Pero también Dada su amistad Con su jefe Le envía una carta Donde cordialmente Le declara la guerra Donde Gis Iría con su carta final Su última esperanza Y el arma De triunfo De Hitogami Aquel apóstol Que fue nombrado Su más poderoso Y que fue la razón De la guerra Demoníaca El rey demonio Sabache Y su armadura De combate Poseedor Del tercer lugar Entre las potencias Mundiales Vadigadi Vistiendo la armadura Dorada Del dios de la lucha Sería el último Y más grande Enemigo Con el que el grupo De Rudeus Se vería enfrentado Uno contra uno Literalmente Es una batalla Muy chingona Y muy larga Pero vamos a verlo Más adelante Para que no nos desviamos Ah Si antes de terminar Debo de comentar Que algunos Consideran Que Kishirika Pudo haber sido Un apóstol De Hitogami Pero esto Si lo pongo En tela de juicio Ya que ella misma Dice que Odia a Hitogami Pero bueno En teoría Si lo fue Pero no hizo Nada por él Eso solo en teoría Y el último punto De esta noche Tras mucha emoción Y datos relevantes Terminamos con una muy tierna Y que me encanta Personalmente Lara Greyrat Es la primera hija De Rotsi Y segunda hija De Rudeus Elegida por la bestia Divina Leo Sama Apasionada por la adivinación Desde su supuesta prueba Con los Doria A los 15 años Y por ello Un día Leyó en su bola de cristal Que esta tenía Que empezar su viaje Alrededor de los 20 años Leo no permitiría esto Pues esta quería aprovechar Que sus padres Habían ido a la graduación De su hermana Y desaparecer Sin despedirse Pero Como ya les dije Leo no permitiría Esta situación Y haría que se quedara Hasta que aparecieran Sus padres Este en un principio Aún mantenía su calma Su clásico estoicismo Diciendo Bueno bandera Si tienen tele Ahí se ven Y cuando vuelva Tendré novio Ah a propósito Esto podría tardar Varios años Así que tal vez Esto sea un Adiós Esto dirigido Claramente A sus padres humanos Eris y Rudeus Quienes A diferencia De sus madres De pelo azul Y blanco Quienes vivirán Décadas O tal vez siglos Era algo Que todos Lo sabían Y comprendían La vida mortal Llegaría En algún momento Y este par Serían los primeros En irse Por ello Como un acto De despedida Y amor Silphi En un segundito Correría al interior De su casa Solo para sacar Su vieja amiga Un báculo Que significa Tanto para Todos los presentes Un arma Que lo acompañó Desde aquel Tortuoso viaje En el continente Demoníaco Que lo siguió En su batalla Contra Orsted Y que desde Que armó La Mark II Había heredado Rotsi Pero ahora En este momento Llegaba La nueva generación Ella debía Cargar Con aquel Dragón arrogante A su lado Aquahardia Además De la sorpresa Por este simbólico Regalo En este Se entregaría Envuelto Una ropa Vierja de Rudeus O esas Prendas Que usó En su primer viaje En un principio Rudeus Se lo pidió Ya que Pues estaban Viejas Pero Lara en lugar De eso Las Desempolvaría Las agitaría Se las pondría Y diría Está calentita Y huele a papá Así quedándose Con ella Reflejando A sus padres Rotsi Y Rudeus En una sola Persona Esta agradecida Una vez más De sus padres Montería A Leo Dejando Atrás Su hogar Y con ello El último pajarillo Abandonaría El nido Y ahora Ellos Empezarían Un nuevo camino En su vida Ahí hasta Se me metió Algo en el ojo Siempre diré Que esa despedida Es preciosa Y Rufujin Lo dio todo Los demás hijos Siento que no tuvieron Momentos tan únicos Solamente Sig Pero solo Rudeus Tuvo ese momento Con él Pero este momento Es un golpe En la nostalgia De verdad Espero con ansias La aventura de Lara Por el momento Esto se alargó demasiado Solo en un nivel Nos tomamos la misma duración O más que la anterior Pero bueno Espero hayan disfrutado Todos estos datos Y nos veremos nuevamente Para el siguiente nivel Recuerden Darme sus likes Sus comentarios Sus sugerencias Tenemos todavía La oportunidad De ser miembro Tú sabes Y pues Poco más chicos Muchísimas gracias Recuerden Lo que les dije Al principio Voy a tomarme Un par de semanas Aunque Ya he leído Un poco del libro Y siento yo Que al final Antes de llegar Al último capítulo Vamos a hacer Un capítulo especial Únicamente dedicado Al Dada la redundancia Special book De Mushoku Tensei De que es lo que tiene Que es lo que nos cuenta Que es lo novedoso Pero bueno Eso sería todo Por el momento Les mando Un fuerte abrazo Una nalgada Guajolotera Y nos veremos En un par de semanas O bueno Si solamente vienes Por Mushoku En un par de semanas Si vienes Por cualquier otro tipo De contenido La otra semana Tenemos algún video Random por ahí Sin más Ahora si Me despido Bye bye Su colegas Gracias por ver el video Gracias por ver el video